Saludos, yo soy el Dr. Eduardo González Pons, Radio Intervencional. Estamos hoy aquí en Malatimedica Center con un procedimiento que se llama angiografía de extremidad inferior con reconstrucción endovascular. Tenemos un paciente de 78 años que tiene historial de diabetes hipertensión pario renal y tenía mucho dolor en las piernas. Él no se le diagnosticó a tiempo y tiene una amputación de la pierna izquierda debajo de las rodillas. Ahora se encuentra con una úlcera que no se le cubre en la pierna derecha con posibilidad de amputación en el futuro y hoy le vamos a hacer una angiografía para ver cómo están las arterias y posiblemente con algún balloon o un stent o arterectomía poder revascularizar la pierna para que el paciente se pueda curar y no pierda una extremidad. Acompáñame. 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 12 12 que tienen la terapia dosis de la pierna, un 40% de probabilidad de tener también la terapia dosis de la arteria de corazón y cerebro. Entonces, vamos a poner la terapia dosis de la pierna. y vamos a poner el brazo vamos a poner el brazo ¡Suscríbete! ¡Amen! ¿Ambien? ¡Sí! ¡Selente! ¡Mámonos de cerramos de oro que ya aquí! ¡Ok! ¡Ale palan! ¡Ale palan! Y ahora vamos a publicar aquí en el río. Y ahora vamos a ir directamente al segundo miograma de la pierna derecha. Ahora vamos a hacer aquí en el río de la pierna derecha. Va a sentir un poquito de cabecito en la pierna derecha, aunque no te muevas. 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 Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 Estamos en el Soscoquillo Peroné, a la deletería. Viste, a veces es mejor ser, tener buena suerte que ser bueno en la primera, ya entró el vaso que queríamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que vamos a tratar es hacerle tratamiento pericultaneo junto a los vasculares. y ya la anterior Ahora vamos a hacer una manita, a través del cubillo, para que veamos que estamos a la altura del cerebro. Vamos a tirar un rod, por favor. Lo que hay es que lo hice mucho allá, doctor. Porque esto no le pones el cubillo. Ok, dame el victory... Este es 30 gramos. 30 gramos, sí. Este es el straight tip, ¿verdad? Sí, este es el full shape. Sí, lo dame este straight tip. Y ya tenemos el cartel para el cartel cubillo. El balón está por ahí. Sí, perfecto. Vamos a darle a la varela, por favor. Vamos a darle a la varela, por favor. Vamos a darle a la varela. Ya tengo. Bien, está muy bien. Muchas gracias. indicamos también al paciente para que guarda sangre y que no crea ningún tipo de cóbulos o trombosis de la arteria que vamos a dar. Le vamos a dar un loquito tan pequeño en el octubre 5 milímetros de ancho por los 130 y el centro de la arteria que vamos a dar. 8.10 Llegamos un poquito a un minuto, un minuto y medio aproximadamente, luego vamos a tratar un poquito de arteria cuando más aproximas, sacamos el globo y si todo está bien, vamos a ver, aumentado significativamente el tubo aquí en la arteria anterior, que es la que está en el motocoma del área donde está la búsqueda de pacientes. Ahora mismo está fluyendo más rápido que la planta, así que de ser la arteria más lenta, jugando el tubo sanguíneo y ahora la dominamos. Y eso es lo que queríamos, aumentar el tubo sanguíneo en el área afectada, así que terminamos el procedimiento. Así que salimos para상rures. Hasta en el decomposition del будуo. Ya está,uluje 2 minutos para el agua y la velocidad. C voraya deten Step 2 H agricultural y la velocidad, personalizarpi en la varied BRIANP y Narinha. ? Hablado, aquí dame que tiene certeza, que hay muchísimas cosas, no, no, no una hora afuera y hay que esperar como menos una hora que me diga un paréntesis. Lo vamos a seguir con Yosif porque la temora izquierda altamente es calcificada. Bueno, ese es el procedimiento de engeografía de extremidad inferior. Es un procedimiento mínimamente invasivo, con pocas complicaciones y pocos riesgos. Algo ambulatorio. El paciente vino hoy, se vuelve a su casa hoy y no tuvo que ir a hacer operaciones. Pudimos revascularizar la arteria que estaba tapada, estrecha y estaba causando la ulcer en la pierna derecha del paciente. Así que fue un día bueno y tuvimos un poco buenos resultados. Y esto es un procedimiento que se hace alterno a llevar al paciente a cirugía a hacer un bypass o algo más invasivo. Un procedimiento duró 45 minutos y, como dije, es mínimamente invasivo, ambulatorio y ayuda a los pacientes significativamente. Yo exhorto a la comunidad médica y a los pacientes que se eduquen, ya que muchos de estos pacientes, como él anteriormente, pasan sin diagnosticarse y llegan a la amputación sin haberse hecho un angiograma y posiblemente salvar la pierna. Así que cualquier médico primario, podiatra, familiar, paciente que vea que tengan problemas de las piernas, verifiquen las piernas, las arterias, las venas. Traten de hacer todo lo posible porque las amputaciones llevan muchas morbididades, mucho costo al sistema de salud y la calidad de vida significativamente disminuye. Gracias. 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 Gracias.